Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 12 de abril del año 2023 comenzamos hablándoles de la actualidad del municipio de Mogán y es que esta mañana se llevó a cabo la presentación de la quinta edición de Mogán Joven, un evento que se celebrará desde el 24 de abril al día 7 de mayo y contará con charlas formativas con pasarelas joven, también con la edición del Mogán Young Fest y un concierto que contará con Mala Rodríguez y Lenny Rodríguez. Este año todo este evento girará en torno a la integración social y también a la prevención del suicidio en adolescente. El municipio de Mogán se convertirá del 24 de abril al 7 de mayo en el punto de encuentro de los jóvenes de la isla con la celebración de la quinta edición del Mogán Joven, programa de actividades formativas y lúdicas gratuitas que organiza el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Juventud, Luis Becerra y la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaya Morán, han dado a conocer este miércoles la programación que tiene por objetivo trabajar aspectos como la integración social y la prevención del suicidio de jóvenes con charlas y acciones formativas, pero también dar acceso a los menores a nuevas tecnologías y a diversas actividades culturales y de ocio responsables y totalmente gratuitas. Del 24 al 28 de abril se impartirá el curso Iniciación de DJ y el de Cocina de Supervivencia. También del 2 al 5 de mayo tendrá lugar el de Radio y Técnicas de Locución. Todos se desarrollarán en el Centro Joven La Chirina, en Arguineguín, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la tarde. Cada edición de Mogán Joven trata de poner el foco en un tema sobre el que se trabaja y sensibiliza. Este año se tratará la prevención del suicidio, un problema de salud mundial que es la primera causa de muerte externa entre jóvenes y adolescentes, duplicando incluso la mortalidad por accidente de tráfico. Se celebran charlas de prevención para el alumnado de Elie Sarguineguín, CEO Mogán y CEO Motor Grande y también tendrá lugar una charla abierta al público general el miércoles 26 de abril en el Centro Cultural El Mocam. Para asistir es necesario reservar plaza de forma gratuita a partir del 19 de abril en agendamogan.es. Al frente de estas estará Pedro Martín Barrajón, docente internacional de psicología y director de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio. Junto a él, Lola Ortiz, estudiante de psicología y reconocida influencer. El sábado 29 de abril a las 9 y media de la noche será el turno del concierto Mogán Joven 2023, que contará con la Mala Rodríguez, una de las artistas del género urbano más reconocida de nuestro país y Lenis Rodríguez, reina de la Afrofit, fusionado con ritmos caribeños. El domingo 30 de abril tendrá lugar a las 9 de la noche la Pasarera Joven con la participación de los diseñadores del municipio Patricia Caro, Adai Batista, Yanira Macías y el alumnado de las clases de confección y diseño de la Universidad Popular de Mogán. Ambas actividades se celebrarán en la Plaza Negra de Arguineguín. Del 5 al 7 de mayo la Plaza Pérez Galdós en Arguineguín se convertirá en un gran parque lúdico y cultural acogiendo el quinto Mogán Joven Fest y la feria del libro de Mogán 2023. Mogán Joven Fest tendrá su festival manga con más de 50 puestos de creadores y merchandising, competiciones, zonas de cosplay, cursos de dibujos e ilustración, charlas con dibujantes, etc. En la plaza se ubicará esos días la zona gamer más grande de la isla con aproximadamente 160 dispositivos de juego disponibles, entre estos PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox, contando además con un área de esport, otra de juegos retro y arcade y una de realidad virtual. También habrá talleres de drones, de robots terrestres, de capacitación informática y de reciclaje informático. Por otro lado se celebrarán actividades de iniciación y torneos Yu-Gi-Oh! de Pokémon, Magic y Digimon, así como concurso de K-Pop y Cosplay. Próximamente se informará cómo realizar la inscripción para aquellas personas interesadas en participar. También habrá clases magistrales de baile moderno con la coreógrafa, bailarina y escritora Yurena Molina y la también bailarina Mary Sosa. Además habrá un encuentro y firma de libros con la youtuber Indy. En el marco de la feria del libro Mogán 2023 tendrán presencia varias librerías de la isla y se llevarán a cabo presentaciones de libros juveniles de autores canarios. Pues un proyecto súper ambicioso, bastante extenso, con muchísimas actividades, en diferentes ámbitos. Hay actividades de ocio, ocio saludable, ocio alternativo. Además de muchísimos talleres formativos, hay cursos de DJ, de cocina de supervivencia, hay talleres masterclass de baile. Tendremos también diferentes eventos ya de cara al público como puede ser la pasarela de moda joven, conciertos. Aparte de toda la zona John Fest, en el quinto festival John Fest y la zona gamer, donde podrán aprovechar y disfrutar de más 160 dispositivos de videojuegos, además de equipos informáticos, robótica, robots terrestres, hasta un pasaje del terror, podrán disfrutar de realidad virtual. Y todo esto sin olvidarnos también de siempre cómo abarcar esa problemática social. En diferentes ediciones hemos abarcado problemáticas como el bullying, el otro el consumo de alcohol. Hemos también visibilizado, hemos actuado en contra de la LGTB-fobia y en este caso vamos a afrontar una problemática social que tenemos ahora entre los jóvenes, que es el suicidio. El experto en suicidios y psicólogo Pedro Martín dará unas charlas en los diferentes institutos, tanto en Alguienismo, Tor Grande, como en el S.O. de Mocan, además de dar una charla abierta ya en el Centro Social-Cultural Mocan durante el 26 de abril por la tarde. Esa charla concretamente que es abierta, todos aquellos que quieran realizarla pues tendrán que reservar su plaza en agendamocan.es. Un proyecto súper importante, además después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, este tipo de eventos para la gente joven, especialmente para la gente joven de toda la isla, va a tener muy buena acogida seguro como la ha tenido otros años y yo les invito a participar porque es un evento que lo decíamos antes, los jóvenes vienen, participan, pero no vienen solo a ver y a divertirse, son los propios jóvenes del municipio los que organizan, coordinan, se encargan de montar, se encargan de hacer las propuestas de lo que quieren que se haga, lo que no, participan de primera mano y yo creo que eso es lo más importante de todo y lo más bonito de este proyecto. Es imposible que no haya una actividad que no te guste porque hay para todos los públicos, para todo el mundo, para familias, para padres, para gente joven, para niños, va a haber de todo, ya te digo, estoy segurísima de que van a venir de toda la isla a disfrutar de estos días porque además también con el bono guagua joven que es gratis, pues lo tienen, vamos, no hay excusa para no venir, levántense del sillón y vengan a Mocan pasárselo bien. Ya pueden solicitar el voto por correo para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El plazo estará habilitado 10 días antes de las elecciones, el 18 de mayo. La pueden solicitar tanto por vía online como por vía física a través de las oficinas de Correos España. Quiero cumplir con mi obligación ciudadana de votar el 28 de mayo, pero voy a estar fuera de casa. ¿Qué puedo hacer? Si te encuentras en esta situación, existe la posibilidad de votar por correo. Te explico en tres sencillos pasos qué debes hacer. Primer paso, solicitar el voto. El trámite puede realizarse en las oficinas de Correos presencialmente o de forma telemática en la web de Correos. ¿Qué debo tener en cuenta? Llevar el DNI y la solicitud cumplimentada. En cuanto a fechas, el plazo de tramitación comienza el 4 de abril y finaliza el 18 de mayo. Segundo paso, recibe la documentación en tu domicilio. Entre el 8 y el 21 de mayo llegará la documentación a través de correo certificado. Tercer y último paso, vota en Correos. Para finalizar el proceso, deposita en Correos tu voto junto al certificado censal y el modelo de sobreoficial. Recuerda que el voto por correo es gratuito. Ya está abierto el periodo de inscripción para los nuevos alumnos de los Centros de Educación de Infantil y de Primaria de las Casas de Benegueras de Tazarte y del Risco. Además, mañana y pasado tendrán lugar las Jornadas de Puertas Abiertas del Centro de Casas de Benegueras y la pueden solicitar la asistencia a través de vía telefónica. El colectivo de escuelas rurales Gran Canaria Oeste informa sobre la apertura de matrículas para el curso escolar 2023-2024 en su Centro de Educación Infantil y Primaria, Casas de Benegueras, Tazarte y el Risco. Tres colegios ubicados en las localidades de Mogán, la aldea de San Nicolás y Agaete que el 13 y 14 de abril, así como del 10 al 14 y los días 11 y 12 respectivamente, mostrarán sus proyectos formativos y su importancia socioeducativa a través de Jornada de Puertas Abiertas. Su idiosincrasia, alejada del principal núcleo urbano municipal, el despoblamiento o el descenso de la natalidad, no son un impedimento para el optimismo de los vecinos, escolares y docentes que hacen de la educación competencial, colaborativa y cooperativa en el entorno rural su mejor metodología. Las escuelas rurales son un atractivo para combatir la citada despoblación, además de la permanencia de servicios esenciales y oportunidades que giran en torno a las mismas. El Consejo Escolar del Estado data en 73.000 el número de alumnos que estudian en estas instalaciones a nivel nacional, repartidos en 720 colegios rurales públicos. En Gran Canaria quedan 32 repartidos por distintos municipios que se organizan en 8 colectivos de escuelas rurales diseminados por toda la isla. El SER Gran Canaria Oeste integra casas de Meneguera, Tassarte y Errisco con maestros y maestras itinerantes que cubren la totalidad del currículo académico. Tiene especialistas en la materia de música, francés, pedagogía terapéutica, educación física, inglés, religión, un técnico superior en educación infantil y una educadora social. Los tres centros, en continuo cambio y rápida adaptación a las novedades, participan activamente e impulsan numerosos proyectos apoyados en la innovación y en la promoción de nuevos métodos de enseñanza enfocados en potenciar el arraigo, la cercanía, la empatía y el respeto por la naturaleza. En estos, sus protagonistas, que comprenden desde los 3 a los 11 años, se reúnen en una misma aula, lo que favorece su desarrollo educativo, social y emocional. Casas de Meneguera, Tassarte y Errisco buscan a sus nuevos embajadores. Las inscripciones ya están en la página web del Gobierno de Canarias. Por otro lado, el CEIP Casas de Meneguera celebrará su jornada de puertas abiertas mañana jueves 13 de abril y el viernes 14. Para acudir pueden inscribirse pidiendo cita en el 691-2365-37. Y hablando precisamente de educación, recordarles que está abierto el plazo de solicitudes para las becas MEC del año 2023-2024, una beca destinada para aquellos alumnos de estudios posobligatorios y también de la universidad. Y este plazo estará abierto hasta el próximo día 17 de mayo. Los estudiantes ya pueden solicitar las ayudas al estudio correspondientes al curso 2023-2024. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto la convocatoria para las becas, cuya cuantía media será de 1.730 euros para los no universitarios y 3.130 para los que cursan enseñanzas universitarias. Quienes vayan a cursar bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, pueden hacer la solicitud desde el 27 de marzo hasta el próximo 17 de mayo a través de la página web del Ministerio. Si bien se recomienda no esperar al último día porque se puede pedir datos que el alumno tendrá que buscar o consultar. Con un presupuesto de 2.520 millones de euros, las ayudas traen este año como principal novedad el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios posobligatorio, que beneficiará a unos 125.000 alumnos y alumnas. Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para la autenticación habrá que hacerlo mediante usuario, DNI o NIE y contraseña establecida por el usuario en el momento de registrarse o con el certificado electrónico, integrado en la plataforma clave. Y en cuanto a sucesos tenemos que lamentar la muerte de una turista de 62 años de origen sueco que fallecía en la tarde de ayer en la localidad de Mogán Pueblo mientras caminaba por la montaña de la Cruz. La turista fallecía por una parada cardiorrespiratoria. Una senderista de 62 años y origen sueco ha fallecido este martes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba una ruta en la zona entre Beneguera y Mogán, la conocida como Fortaleza o Montaña de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno Canario. A las 14.46 el 112 recibió la alerta en la que se comunicaba que la senderista precisaba asistencia sanitaria en la zona mencionada anteriormente, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Efectivos de Protección Civil y Bomberos prestaron la primera atención a la afectada y rescatadores del helicóptero del GES junto a Protección Civil y Bomberos procedieron al rescate de la senderista que había sufrido una parada cardiorrespiratoria y la evacuaron en la aeronave hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria mientras le practicaban maniobras de reanimación. Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canarios continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante el traslado de la afectada hasta la instalación hospitalaria, donde se confirmó su fallecimiento. Cabe recordar a toda la población que debe de seguir las indicaciones de las autoridades cuando realizan senderismo y más cuando estamos viviendo episodios de altas temperaturas como los que vivimos en la jornada de ayer. Y hasta aquí las noticias locales. Vamos ahora a hablarles de las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. El Sindicato Médico convoca una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud. El Sindicato Profesional de Médicos en Canarias ha convocado una huelga indefinida a partir del 8 de mayo, a la que llama a sus cerca de 6.000 profesionales al dar por agotada la negociación que desde hace un año mantiene con sanidad en busca de mejoras laborales y retributivas de los facultativos. Asimismo, el colectivo Asamblea Siete Islas, que engloba a los grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud, ha advertido este martes en un comunicado de que está dispuesto a movilizarse por el mismo motivo, ya que se les acaba la paciencia ante la falta de compromiso por parte de la Administración para llegar a un acuerdo salarial y laboral. El presidente del Sindicato Médico de Las Palmas, Erick Álvarez, ha afirmado que Canarias se encuentra a la cola en muchos conceptos laborales y retributivos del colectivo médico y del resto del personal sanitario, una situación que ha convertido a la comunidad en un destino poco atractivo para los facultativos, tanto para ejercer la profesión como para evitar traslados. Se trata de un déficit crónico que se incrementará con las jubilaciones de los próximos años, según ha advertido el líder sindical, quien lamenta que en Canarias no se haya llegado a un acuerdo, mientras que otras comunidades están mejorando las condiciones laborales, contractuales y retributivas de los médicos. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias baraja la apertura de uno de los túneles de Faneque para el servicio de emergencias. El Foro Roque Aldeano ha asegurado que la Consejería está barajando esta posibilidad de cara al próximo verano ante la imposibilidad de poner en servicio esta infraestructura que salvaría el tramo más peligroso de la vía que conecta a Gaete con la aldea en la fecha inicialmente comprometida. El túnel que operaría para emergencias indica Roque Aldeano en un comunicado sería el tubo exterior de 2.020 metros, cuyo calado finalizó en noviembre de 2021 y donde actualmente se están centrando los trabajos, según asegura el colectivo del municipio del oeste de Gran Canaria. Este colectivo emplaza a los responsables de la obra que si se han tenido dificultades técnicas o administrativas en la ejecución del tramo El Risco Barranco de Segura se diga y no se esté engañando a la ciudadanía y agrega que la perforación de los túneles de Faneque concluyó a finales del año 2021, por lo que ha transcurrido desde entonces unos 16 meses, tiempo en que incluso podía haberse trabajado sábados y festivos, tal como se había anunciado, y así cumplir con los plazos comprometidos. Hacienda prevé devolver 9.946 millones de euros en esta campaña de la renta, lo que supone un 2,4% menos que la del año anterior. La agencia tributaria prevé esta devolución que ha arrancado, para esta campaña de la renta que ha arrancado este martes, un 2,4% menos que en el pasado ejercicio, según avanzó la directora de la agencia Soledad Fernández en la presentación de la campaña. En total, la agencia tributaria espera recibir este año 22,9 millones de declaraciones, un 3,4% más, la mayoría con solicitud de devolución, 13,6 millones, y el resto a ingresar, 7,65 millones o negativos, 1,65 millones. En cuanto a los importes, la agencia estima ingresos por 16.448 millones de euros, lo que supondría un incremento del 5,6% y devoluciones por 9.946 millones, lo que arroja un resultado neto de 6.502. Esta evolución está relacionada con factores como mayores rentas del capital mobiliario y de actividades económicas. En la primera jornada de la campaña, más de 1,12 millones de contribuyentes habían presentado su declaración del IRPF, una cifra que supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año pasado. Fuentes de la agencia tributaria que prevé realizar las primeras devoluciones en 48 horas han precisado que 151.000 de las declaraciones entregadas se habían presentado a través de la aplicación móvil de la agencia, lo que supone un crecimiento de este uso de un 35%. Y en relación a esta campaña de la renta, la policía alerta de un intento de estafa a través de mensajes de móvil. Pensando ya en la declaración de la renta, los estafadores también. Así alerta a la Policía Nacional ante el inicio este martes de la campaña de la agencia tributaria sobre un intento de estafa masivo que ha llegado a través de SMS a los móviles de miles de españoles. Según la imagen publicada por el cuerpo en redes sociales, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de hacienda y piden al ciudadano que ingrese en un enlace para cobrar supuestamente un reembolso de impuestos de 244,79 euros. Te califico para un reembolso de impuestos, encuentre su formulario en el siguiente sitio web. Es lo que dice el mensaje. Sin embargo, se trata de un intento de fraude por el método del smizing que consiste en la suplantación de identidad de instituciones públicas, entidades bancarias y otros organismos en busca de datos personales o bancarios del ciudadano. Continúa la presencia de calima ligera en el municipio de Mogán y también altas temperaturas, aunque es cierto que en las últimas horas han descendido los termómetros. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. El tiempo para mañana jueves en nuestra comunidad canaria pasará en el norte de las islas de Marrelieves con nubosidad. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos a primera y últimas horas del día en zonas del norte y este. En el resto, poco nuboso o despejado en general. Presencia de calima ligera remitiendo a lo largo del día y afectando principalmente a zonas altas. Temperaturas en descenso moderado en las islas orientales y el ligero descenso en las occidentales, descensos más acusados en los valores de las máximas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rayas muy fuertes en zonas bajas de la vertiente sudeste y noroeste de las islas montañosas. En Cumbres, vientos de componente norte en general moderado. En la isla de Gran Canaria, nuboso en el norte, poco nuboso o despejado en el resto. Presencia de calima ligera en remisión durante el día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, aunque aún se podrán alcanzar los 30 grados centígrados de forma local en el interior de la vertiente sur. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rayas muy fuertes en zonas bajas de las vertientes sudeste y noroeste. En Cumbres, viento de componente norte en general moderado, aunque durante la primera mitad del día se podrían dar intervalos de fuerte. Y en nuestro municipio de Mogán, como siempre, lucirá el sol durante todo el día en cielos completamente despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y 29 grados de máxima. Tras hacer un repaso en internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. A la hora de viajar seguro que más de uno de ustedes siempre tiene el mismo quebradero de cabeza y es cómo meter toda la ropa en una misma maleta, pues le damos la solución con el siguiente vídeo viral. Se trata de reducir el espacio que ocupa nuestra ropa en la maleta y es tan sencillo como usar una bolsa al vacío. Es un truco de lo más interesante sobre todo para viajes largos donde quizás las necesidades de ropa sean mayores. Tal y como podemos ver en el vídeo, la ropa queda bastante reducida al extraer todo el aire por lo que nos ocupará menos hueco. Eso sí, este tipo de truco también tiene ciertos inconvenientes y es que aunque reduce considerablemente el espacio, tu ropa también saldrá un poco más arrugada de lo que ya se arrugan de por sí cuando la metes en el equipaje. Por otro lado también tendrás que tener en cuenta el espacio que ocupa el inflador o aspirador para extraer el aire ya que te lo tendrás que llevar o conseguir alguno en alguno de esos lugares de destinos donde viajes. Magne cumplió el mes pasado 80 años. El día de su celebración consiguió un gran objetivo para el que había estado entrenando duramente, levantar nada menos que 150 kilos haciendo pesa. El acto de Magne ha llamado la atención en las redes sociales porque se dio a conocer el motivo que le impulsó a querer cargar esos 150 kilos. Su esposa sufre una discapacidad física así que este anciano quiso estar preparado para cargar el peso de su esposa. De esta forma podrá ayudarla en sus tareas diarias y así el matrimonio seguirá viviendo en su casa y no será necesario que la esposa sea trasladada a un centro residencial. El ejemplo de Magne ha conmovido a muchas personas en las redes sociales. Un gesto bastante tierno y bonito de este protagonista y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Pero antes de despedirnos queremos recordarles que hoy miércoles a las 9 y media tendrá lugar una nueva entrega del salpique. Esta semana contaremos con el invitado Echedei Santana, un chico que de forma acturista va por los hospitales de las Islas Canarias para sacar sonrisas a personas enfermas gracias a su traje de Iron Man valorado en 10.000 euros. Decidí ir a los hospitales pues hacer reír a los niños. Hubo una chica de la cual me llamó mucho la atención y parece que ella me salvó a mí. El tema emocional. El objetivo era que aquella chica, aquella niña viera el traje, o sea, viera un Iron Man caminando por el hospital. No hay nada que lo apague porque finalmente después de todo ese mes de trabajo, o sea, económicamente, además pasé por un mal tramo que era dormir casi en la calle e intento animarlo, intento darle esa sonrisa y ya no solo en cáncer sino en varias enfermedades, ¿no? Quiero sensores que a la hora yo de caminar me avise si hay obstáculos, cámara trasera, o sea, quiero que sea una pasada. O sea, que la gente diga, hostia, esto existe. Estoy muy aficial y lo hago así. Traje en sí costó 6.000, ¿vale? Estras y tal unos 1.500, o sea, ponte tú 10.000 euros en total. A mí el traje me salvó porque yo pasé por ese proceso, no es enfermedad, pero fue emocional. Entonces, con el traje yo me curé. Tengo el de Black Panther que cuando me lo fabricaron, era para el tema de cuando el chico murió de cáncer, yo lo pedí y tengo el de Black Panther. Y no lo ha sacado todavía. Todavía está ahí en la recámara. Ya saben, cada miércoles tienen una cita con el salpique aquí en Radio Televisión Mogán. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!